¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Míralos! ¡Y así empezamos la fiesta acá! ¡Mire nomás! ¡Mire nomás! ¡La festejada! ¡Mire! ¡Ave con madre! ¡La festejada! ¡Mire! ¡Y apenas está empezando la fiesta! ¡Imagínense! ¡Mire nomás! ¡Mirnos! ¡Y todos bailando con los dos primos de Tuna Tamaulipas! ¡Oye! ¡No hombre! ¡Imagínense cómo va a estar al rato! ¡Mirnos! ¡Mirnos bailar! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La festejada! ¡Vámonos! ¡Uu! ¡U! 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 ¡Siempre digo! A veces dicen ¡Es que la fiesta está aburrida! ¡No oiga! el ambiente lo ponemos al que le gusta es divertido la festejada tiene cabeza y tiene cola en la vaca y báñele chiquita 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 y báñele chiquita